Gracias por ver el video. Premio CPB de Cron, mejor crónica, año 2011, es un texto con alta calidad narrativa. ¿Por dónde debemos comenzar este ejercicio? Teniendo en cuenta que hay 11 fragmentos, voy a decir que trabajen en parejas, voy a decir que trabajen en grupos de tres, y ya cuando están ubicados, que eso es lo primero que tenemos que hacer, porque si no, de alguna manera, pues se dispersan. Entonces, comenzar sabiendo cómo estamos. Como nosotros somos relativamente pocos, casi que nos va a tocar de un fragmento por persona. Después de la ubicación, el segundo momento importante es hacer una breve síntesis de lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a trabajar un fragmento, entonces dicen cuál es el título, por quién fue escrito, y qué se centra en la historia de un joven que fue víctima de ejecución extrajudicial conocida como falsos positivos. Ahí hacen la pregunta que es importante, y es, miren, si alguno de ustedes cree que tiene alguna situación que puedan sentirse afectados, o que se sientan, que pueden estar vulnerados, pues no están obligados a estar en este espacio, y podrían, digamos, ir afuera, y entonces ahí se habla con el profesor, que lo acompaña un rato. Él dice, miren, vamos a trabajar cada uno un fragmento, si se dan cuenta están enumerados. Ese fragmento es de ustedes, pueden rayarlo, pueden manipularlo, se lo pueden llevar a las casas si quieren, y que es lo importante, que cada uno de ustedes pueda de alguna manera identificar esos elementos que consideran más significativos, pero quiero que se fijen en ese fragmento, en esa frase que los cautiva, que dice, esto es contundente, esto es, esto me impactó, me conmovió, y eso, subrayenlo especialmente. Y adicionalmente, les vamos a entregar una ficha bibliográfica. En esta ficha bibliográfica, ustedes van a hacer dos cosas. Por una cara, van a dibujar, o hacer una representación gráfica, o si no saben dibujar, pues escriben, o tratan de hacer algo, o rayar, o digamos, pintar el nombre, una frase, o la frase, o la palabra que los cautivó, pero preferirlemente un dibujo. Como es un grupo, generalmente alguien sabe dibujar. Y en la parte de atrás, escriben esa frase que les cautivó, la frase que más les impactó del texto. Entonces, en una cara dibujan, y en la otra cara escriben esa frase. ¿Listo? Vamos a tener 15 minutos para que cada uno haga ese ejercicio. Ahora, digamos, digamos, de una parte de socialización, como de poder reconstruir el ejercicio o el testimonio entre todos. Entonces, le pide, digamos, si están en grupo, que escogan a una persona, y que esa persona pase al frente y explique de manera muy concisa que haga tres cosas. Entonces, uno, que nos cuente un poco en qué consistía su fragmento. Dos, que nos muestre qué fue lo que dibujó. Y tres, que lea la frase. Entonces, ¿quién tiene el número uno? A mí me correspondió el primer apartado de la historia de Fai Leonardo, que es básicamente sobre su nacimiento y primeros meses de vida. Entonces, pues ahí su madre relata cómo fue víctima de un accidente automóvilístico que llevó a que el cerebro del niño se desprendiera y naciera prematuralmente. Eran azules. Antes no había abierto los ojos. ¿Se pega por el lado de la imagen o de la imagen? ¿Ahí? Sí. Digamos que depende también de dónde lo estemos haciendo, pero tratar esto es como de mantenerlos con un solo espacio, no alargar los pasos. Bueno, yo leí el segundo apartado de la crónica. Entonces, digamos, ya entendiendo lo que Julián cuenta, entiendo más, digamos, de la condición del niño, porque entonces acá habla la mamá de, sobre todo, el estado de vulnerabilidad de este niño. Bueno, yo creo que ella dice que era muy grande, que tenía mucha fuerza, entonces que le llamaban así que para cargar cosas, tumbar muros, como es el tipo de labores, y que a veces, digamos, aprovechaban de él porque él, digamos, no distinguía entre los billetes o él, la verdad, a mí me interesaba como la remuneración que pudiera tener, entonces que él trabajaba solo por hacer las cosas. El dibujo es como él, pues como la cincuenta de él, y de él sale como todo lo, pues donde él vivía. Pues yo no sé dónde vivía, pero, o sea, lo dice. Pero digamos, un brazo es una carretera, el otro brazo da como un caminito. ¿Quién tiene cuatro? Empieza a desarrollarse ya la pérdida de él, inició en el enero del 2008. Gracias. Es como la búsqueda de ellas, y de como todas las sensaciones que tenía a un tenero que se acerca, y el momento en que la llamaron, y en esta es acá, termina la búsqueda. Perdió como la noción del tiempo y el espacio y todo, y empezó, pues retornó como a la casa, ella se encontró como una sobrina, y ella les empezó a contar matar a lo que le decían gringo el niño, y una persona demasiado timita, digamos, al lado de toda una estructura como el Estado, o por eso, digamos, las palabras, las letras son más grandes, con muchísimos interrogantes que cada él va saliendo, cada momento que va descubriendo una parte más de la historia. Ella relata aquí cuando llega, llega a Ocaña, allí pues tiene que hacer una entrevista en medicina legal, ella lleva todos los documentos porque le hace muchas preguntas pues por su hijo. Entonces mi dibujo pues representa un poco todo ese camino, emociones encontradas, ese amarillito en el centro que es como, pues eso, lo encontré, finalmente lo encontré, y ahora qué. Palabras y más palabras, y arranca en el momento en el que Luz Marina, la madre, se entera que lo que debe hacer es denunciar en la personería, también alzó los ojos azules de Leonardo, equivalente a un billete imaginario de 200 mil pesos, donde está también simbolizado los casos positivos, y también los ojos azules de Leonardo. Es el primer juicio, entonces Luz Marina nos cuenta lo que ella se enteró en ese juicio. Nos cuenta que se enteró pues que los militares siempre estuvieron enterados de la condición de discapacidad de Jair, la frase que yo puse es, claro, como mi hijo me identificaba el bien del mal, y para él todos eran sus amigos, y acá en el barrio él se la pasaba con el de la base militar, entonces fue tan fácil engañar. Bueno, yo creo que el femenino, pues una síntesis sin muy grandes rasgos es básicamente la lucha por la verdad, y las transformaciones que tuvo la madre, o que ha tenido la madre en todo ese periplo, y los cuestionamientos también por las reparaciones que da el Estado. La otra frase que también me tocó muchísimo, y es que ya la memoria de mi hijo no es mía, es de todo el mundo. Entonces, es como una representación de la memoria, como de esa fuerza vital que brilla, y que se expande, que radia. Y el juez dice, la frase que me dijo es, yo realmente no tengo mucha confianza de que en Colombia se haga justicia con estos casos. Y él le plantea a la señora que si después de esto no se llega a nada, tendrá que pasar a la Corte Penal Internacional. Y es una balanza, digamos, del cliché de la justicia, como pintada de los tres colores de la bandera, rota por las monedas que caen del valor que se le da. A las personas. Gracias. Es un caso emblemático, ¿cierto? Digamos que cuando uno trabaja estos temas de memoria, a veces estos casos emblemáticos, por la capacidad de condensación, son significativos. En un país que tiene tantos millones de víctimas, como esto no queda tan cargado a veces de esto, es bueno como dar ese espacio para que salga, para dejarlo salir, antes de empezar como con los temas de testimonio, memoria, verdad, reparación, cuáles categorías que son mucho más macro. No sé, si alguien quiere. En un minuto, pues yo sí vi esa necesidad, como de darle espacio, sobre todo a la expresión de las emociones, porque sí mueve, mueve muchísimo, incluso dentro del grupo puede haber personas que ya conocen el caso, que no han trabajado, pero siempre demobilizan cosas. ¿Dónde están los responsables de esa ingeniería, de la política pública? Porque, digamos, los militares al final obran también dentro de un sistema perverso que genera unos incentivos que los promueven. Entonces, ¿dónde está también esa otra parte de la cadena? Pero bueno, digamos que esos son otros debates. Y a veces creo que incluso yo siento y me visto a mí diciéndole y digo, esto me está reivindicando cuando uno dice, te pasó esto horrible, pero no, 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 no hablemos de eso, no se nos hablemos culpables, sino que hablemos de tu resiliencia y de cómo tú lo estás superando. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Porque creo que es complejo, porque son preguntas que yo ni siquiera sé cómo responder.